Hola, hoy les voy a enseñar de cómo limpiar el cache de su Chromebook. Se van a ir a esta esquina de arriba, van a presionar donde están estos tres botoncitos. Se van a ir a donde dice More Tools, una pantallita va a salir a la izquierda. Van a bajar a donde dice Clear Data, Clear Browsing Data, le presionan. Va a salir una pantalla en un segundo. Tienen que estar seguros que estas cajitas no estén marcadas. La única que tiene que estar marcada con un checkmark es la de Catch, Images and Files. El Time Range le tienen que presionar y que salga esta pantallita All Time para que se le limpie todo el cache que ha tenido desde que empezó. Le ponen Clear Data. Tomará un segundo, rápido sale y ya cuando se borre la pantalla es que ya se terminó de borrar el cache.